Yo de mi amor, como estas de bella, vamonos para playa que nos del sol a los dos, ahí sentadito en la arena Reina hermosa, como estas de tina, no le creas a el que es playa, tu sabes muy bien que la playa a ti te brota mi amor y te pone esa piel muy fea, así que no, mejor vamonos para piscina, viente Piscina ni que nada, te invito a mi hotel, cenamos y después que pase lo que tenga que pasar Te trato como una reina, es mentira mi reina, el no tiene hotel Mejor nos vamos para cine, nos vemos la ultima pelicula que son en carteras Y que cine ni que cine, si ahora hay Netflix, uno no puede ver pelicula donde sea, vente conmigo en mi apartamento Te repito, no le creas nada a el mi reina, como estan los pelados, los niños, como estas de colegio, yo no matricularte No, bueno, te los voy a matricular en el mejor colegio de la ciudad, donde se habla inglés Yo te los matriculo en la universidad, no han salido a Gerard y ya están matriculados, en la mejor universidad del país Para que te quede claro, embustero, mi amor, que teléfono tienes, el 12 Reina linda, te voy a regalar el iPhone 13, el ultimo que salio, para que te regalo todas las cirugías La que tu quieras, para que veas como te trata el rey, a la reina Que cirugía ni que cirugía, no es la cara que tienes que te mama gallo, mi hermano Mi amor, vente conmigo, mi reina, vente conmigo, lo que él te está diciendo es mentira Así que vente conmigo, yo te voy a dar todo, mi reina, lo que te mereces Yo te doy camioneta No, mi amor, vente conmigo, mejor Conmigo vente mejor Te doy casa De todo te doy, mi amor, de todo lo que tú quieras Comida por una Ay, bueno, ya basta Me tienen como un amaneco patón girando para todos lados Me hacen el favor, con ninguno de los dos me voy Está claro Que si está claro Con ninguno de los dos Joda, que a un hombre le hagan ese desaire Jamás, un macho alfa se respeta Siempre tenemos el as bajo la manga Mi amor, nos vamos para el king o nos vamos a hacer el lobby Espérame Detrás de cama Todos grabando Joder, mi amor Te estaba buscando, mi reina Mi amor, sos de hermoso Estabas perdida, sos de hermosa Joder, quieres ir a playa conmigo, mi amor Un moca chico fresco así A la orina de la playa A playa no, tú sabes que tú te brotas Vamos a piscina, bien rico Vamos a cine, mejor a vernos screen Tú y yo abrazaditos ahí en la silla ¿Cómo te parece? No, 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 que screen ni que nada Esa película es mala ¿Qué iPhone tienen? El 11 Bueno, mire, vamos a comprar el 13 Yo te lo regalo, mi amor Yo te compro el 13 Pro más De 512 gigas Para que tú sepas, tú sabes que yo te amo Él te está diciendo, me guste Mejor sabes que Vamos a comprarte ropa Te compro la mejor ropa En los mejores restaurantes Vamos, vamos Yo te compro Dos Gran Yo de mi reina Mi reina, mi amor Te estaba buscando ¿Dónde estabas? Mi amor, sos hermoso ¿Cómo estás de divina? Yo de mi amor Vamos para playa, mi reina Tú y yo ahí en la orillita En la playa Playa no, playa no Porque tú sabes que tú te brotas Vamos a piscina Más relajados Nos ponemos algo Vamos a cine Tú y yo Y nos vemos en screen, mi amor Screen no Esa película es mala Mi amor Mejor, vamos Yo te compro ropa Vamos, vamos, vamos ¿Qué celular tienes tú? Te lo cambio por el 13 Pro más de 512 GB Vamos rápido Pero te vas conmigo Es mentira, mi amor Vamos, yo te llevo al mejor restaurante que hay en la ciudad Vamos, mi amor Tú te lo mereces todo Yo te cocino en la casa, mi amor Pero vete conmigo Vete conmigo No, no, no Que te vas a ir con él ¿Sabes qué? Mejor, vamos a un plan espectacular Allá en el malecón Vamos bien rico Ay, bueno, ya Me tienen como un abanico patón Girando para todos lados Con ninguno de los dos me voy a ir ¿Están entendiendo? Bueno, dos Grabando Joda que a un hombre la hace ese desaire Jamás Un macho alfa se respeta Y siempre tenemos el dos ¿No come?